Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Alianza Frente Sandinista, 91.580 con el 89.86%. Sin sorpresas, esta semana el Frente Sandinista de Liberación Nacional consolidó su modelo de partido único en Nicaragua. Prevaleció la voluntad de la ciudadanía expresada en la urna de manera transparente, democrática y en paz. El Consejo Supremo Electoral, dominado por el sandinismo de principio a fin, certificó los resultados definitivos de la farsa electoral realizada en la costa caribe del país el pasado 3 de marzo. El Tribunal Electoral, con la totalidad de la cartera de sus magistrados sandinistas y la mayoría sancionados por Estados Unidos por corruptos y por socavar la democracia, le otorgó al partido de gobierno el 100% de los cargos en los consejos regionales de la costa caribe norte y sur de Nicaragua. Es decir, que los 90 concejales propietarios, al igual que sus suplentes, serán todos rojo y negros. La inmensa mayoría de la población costeña, pueblo místico, mayana, rama, afrodescendiente, no tenían por quién votar. El 4 de mayo de 2024, el órgano estatal entregará credenciales a los designados por el régimen. La toma de promesa de ley y la posesión del cargo quedarán automáticamente sellados ese día. Ha estado marcado por un contexto de hermetismo por parte de las autoridades electorales, pero también de represión y de terror. Ese proceso viciado, desde el inicio, contó con los partidos políticos colaboracionistas, Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza Liberal Nicaragüense, Alianza por la República y el Partido Liberal Independiente Pli. Las agrupaciones satélites solo sirvieron para rellenar la boleta y servir de parapeto a la dictadura, pero esos partidos no tienen ningún tipo de participación en ese territorio. PLC, 447 con el 10.67%, Alianza Frente Sandinista, 3.415 con el 81.48%, ALN 214 con el 5.11%, APRE 100 con el 2.39%, Alianza Pli 15 con el 0.36%. Yatama, el único grupo político que representaba a los comunitarios indígenas y afrodescendientes, fue anulado en octubre de 2023 por el mismo Consejo Supremo Electoral, supeditado a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dos de los líderes de Yatama, Brooklyn Rivera y Yancy Enríquez, se encuentran bajo encarcelamiento arbitrario. Días después de las detenciones ilegales del diputado y fundador de esta agrupación política Brooklyn Rivera y de su diputada suplente y presidenta del partido Nancy Enríquez James. El control total del FSLN en el país, en otro atropello a la democracia y a la transparencia electoral, se configuró en uno de los principales temas de la semana, al igual que las restricciones de exportación e importación de armas de Estados Unidos a Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Ortega impone su modelo de partido único. El FSLN se apodera de la Costa Caribe. Marlin Balmaceda recogió las impresiones sobre esta nueva farsa electoral y las consecuencias que a mediano plazo podría generar este control total del sandinismo en todo el país, incluyendo las regiones autónomas del Caribe. Se eligieron a 90 representantes de 30 circuncripciones electorales, es decir, se eligieron a 3 concejales y concejalas por cada circuncripción electoral, lo que equivale a 45 en la región autónoma de la Costa Caribe Norte y 45 concejales y concejalas en la región autónoma de la Costa Caribe Sur. Todas y todos con su respectivo suplente. Nuevamente, el FSLN no disimuló en su afán por instaurarse como el único partido existente en Nicaragua. A los colaboracionistas que lo acompañaron en la papeleta de las elecciones regionales de la Costa Caribe, ni por guardar las apariencias, les dejó un solo concejal. Este proceso que se garantizó que se desarrollara en un ambiente de paz, tranquilidad y una vez más, ratificamos que estos procesos nos pertenecen a este pueblo soberano. El Consejo Supremo Electoral, a los pies de Daniel Ortega y Rosario Murillo, le entregó el control total del territorio caribeño al matrimonio presidencial. El 100% de los cargos en los consejos regionales fueron para el Frente Sandinista. La dictadura sella así el control total del país. Alianza Frente Sandinista, 5.337 con el 88.11%. Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, organización que dio seguimiento al proceso en la Costa Caribe, advierte de las implicaciones que este control total generará entre los comunitarios. Como se esperaba, el Frente Sandinista en estas elecciones se adjudicó el 100% de los cargos que estaban disputándose, así como lo hizo con las alcaldías en las elecciones municipales de 2022. Estos cargos, como ya hemos mencionado desde Urnas Abiertas, son relevantes en el sentido que el Consejo Regional es la autoridad superior en cada una de las regiones autónomas y tienen capacidades de tomar decisiones relevantes para la vida de las y los costeños, como la educación, la salud y sobre todo el uso de los recursos naturales. El Frente Sandinista con esto instala de manera definitiva el control sobre todo el territorio nacional y también muy importante sobre todos los cargos de elección popular. La elección popular quedó sepultada con la farsa electoral regional. Ya con esto queda en evidencia que no hay ningún cargo que haya respetado verdaderamente el voto de la gente, la voluntad popular, ¿verdad? Porque el Frente Sandinista ha manipulado las últimas tres elecciones de manera totalmente irregular, ilegal e ilegítima. A pesar de que el Frente Sandinista se queda con el 100% de los escaños, vemos cómo participaron otros cuatro partidos encabezando una casilla electoral. Estos partidos sacaron porcentajes totalmente mínimos que este 12% restante de los votos que el Consejo Supremo indica que sacaron, aunque estos votos no le alcanzaron para poder llegar a adquirir algún escaño entre los consejos regionales, sabemos que esta distribución de votos que hacen es para que cada uno de los partidos pueda alcanzar un porcentaje del presupuesto del reembolso electoral que se le tiene que entregar a todos los partidos. ALN 104 con el 1.72%, APRE 61 con el 1.01%, Alianza Pli 32 con el 0.53%. Ese amago de comicios regionales no hubiese sido posible sin el apoyo a cambio de dinero de los micropartidos satélites que persiguen agarrar un mínimo porcentaje del pastel que reparte el Consejo Supremo Electoral en concepto de reembolso por la campaña. Hay que recordar que con la última reforma se quitó el mínimo del 4%, es decir, antes los partidos para tener un porcentaje del reembolso tenían que llegar al 4%, ahora ese mínimo no existe, es decir, cualquier porcentaje que haya adquirido un partido es el mismo que va a recibir del reembolso. El reembolso se calcula a partir del 0.25% de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la República y se divide después entre la cantidad de votos que cada uno de los partidos recibió. Con esto se evidencia que los partidos siguen lucrando con la falta de democracia, siguen lucrando con la represión y con la situación en la que vive la ciudadanía, puesto que participan en un proceso totalmente irregular, no lo denuncian, son cómplices con tal de recibir únicamente este reembolso, estas migajas que salen de los impuestos de las y los nicaragüenses. Urnas Abiertas denunció coacción del voto, el uso de recursos públicos, violencia política y la poca asistencia de la población a las juntas receptoras de votos. Todas estas acciones involucraron a más de 15 instituciones, ministerios, entes descentralizados, gobiernos regionales y comunales, universidades públicas y poderes del Estado. Según la organización, más del 80% de los llamados a votar no participaron en el proceso. Muy, pero muy orgullosos de este proceso de elecciones victoriosas Caribe 2024. Los Miskitos, Mayagna, Rama. Al volver, otra de las noticias que marcó esta semana, la restricción de Estados Unidos a la importación y exportación de armas a Nicaragua, una sanción que tendrá consecuencias a largo plazo, dicen opositores. Se lo ampliamos en segundos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La modificación al Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas decretado por el Gobierno de Estados Unidos para restringir el comercio de artículos y servicios de defensa a Nicaragua se volvió en uno de los principales temas de debate en la semana. Mientras, por un lado, un grupo no lo percibe como un golpe a la dictadura, el politólogo y exsecretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, durante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, Félix Maradiaga, señala que ese bloqueo a la dictadura orteguista constituye una dura sanción a largo plazo. El Departamento de Estado modificó el Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas para actualizar la política comercial de defensa hacia Nicaragua. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones a la importación y exportación de artículos de defensa y servicios de defensa de origen estadounidense con destino a Nicaragua. Al igual que sanciones anteriores, la realidad es que una medida de esta naturaleza por sí sola no está diseñada para tener un impacto fatal para el régimen. No obstante, es la suma de herramientas de presión diplomática como esta las que podrían tener mayores implicaciones. Una forma de interpretar esta medida es que sea un preámbulo de sanciones al ejército y una forma de preparar el terreno para acciones futuras. Por ello, el impacto de esta sanción es un mensaje no solo para la policía, sino también para el ejército. Ya era hora. El ejército, según Maradiaga, podría ser el que en un futuro se vea más afectado con la medida, siempre y cuando esa restricción traiga consigo medidas adicionales. Es una medida que además trasciende en su impacto a esas dos instituciones y coloca al estado de Nicaragua y a la dictadura sandinista de los Ortega Murillo en una categoría de regímenes que de cierta forma Estados Unidos considera una amenaza. Estados Unidos bloquea posibilidades futuras de que el ejército de Nicaragua pueda adquirir nueva tecnología y tenga que seguir dependiendo de la obsoleta tecnología soviética con la que cuenta. Dicho lo anterior, si esta medida no está acompañada de una necesaria sanción al ejército, termina siendo una acción diplomática sin trascendencia. El régimen nicaragüense se nutre con armamento de Rusia y recientemente empezó a recibir equipamiento de China. La última gran compra militar de la dictadura Ortega Murillo fue en 2016, cuando adquirió de los rusos 50 tanques de combate modelo T-72B1, que costaron unos 80 millones de dólares, pero antes el régimen de Managua había encargado al Kremlin al menos cuatro lanchas entre coheteras y patrulleras. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!